¡Jumus de pimientos del piquillo! Lo más de versátil y delicia top. Antioxidante del tomate y del pimiento licopeno, licopeno, licopeno. Necesitas una batidora o una trituradora, unos garbanzos cocidos, si son de bote, lavaditos y escurridos. Garbanzos al robot, el zumo de un soleado limón fresco, exprimido y sin pepitas, una cucharada de agua y también una cucharada de aceite de oliva virgen extra. De tajín o puré de sésamo, una cucharada generosísima. Un diente de ajo te ayudará a despegar el tajín y además dará un sabor delicioso. Una pizca de sal, una cucharadita de comino molido y hasta aquí un hummus clásico. Pero con unos pimientos del piquillo lavados y sequitos, subirás al podio de la cocina fusión. Y cuando acabes de triturar, podrás decir oficialmente que eres ciudadano del mundo y celebrarlo con una cata, por supuesto. Llega el momento pita pan. Me gusta abrir los panes de pita con un cuchillo de carne porque es más fácil. Cuando estén abiertos, colócalos sobre la rejilla del horno y dora mucho el interior con el grill del horno a tope y en unos minutos doradiciosos. Ahora, el montaje definitivo. Cada cucurbitácea, también cucurbitácea, pepino. Hoy el hummus va entre pan de pita y ahora el hummus sexy, muy sexy, como tú y como yo, darling, yeah. Fresquismo, pepino sin pelar del todo. Prefiero del tipo holandés unas rodajas de zanahoria pelada y crujiente. Más pepino, vitamina C en forma de perejil, cebolla morada que lleva un rato en limón y para cerrar más pan con hummus de increíble sabor penetrante. En un pispás tienes una torre de delicias y venga a compartir a la playa, a la ofia, al parque, al monte, vayas donde vayas, llévate tu sándwich de hummus de piquillo. Añade que eso sí te apetece. Te puedes comer el hummus tal cual como en el vídeo del hummus de remolacha. Ando por las redes y agradezco mucho las suscripciones, los follow y las bellas palabras. ¡A untar hummus todo el mundo!